Por una semana, el voluntario de la Oficina Provincial Duarte de la Defensa Civil, Emmanuel Paula, recibió capacitación y actualización sobre técnicas de rescate ante fenómenos junto a una delegación nacional en la ciudad de Miami. La capacitación que recibimos allá fue de mitigación a desastre y una amplia gama de tópicos que nos dieron, que fue bastante, aprovechamos bastante el grupo que fuimos allá. Y, bueno, tocaron muchos temas importantes en el área de emergencia, de mitigación a desastre, extinción de incendio, búsqueda y rescate, entre otros tópicos más. Sobre este particular, el director regional nordeste de la Defensa Civil, Juan Pablo Inoa, valoró la iniciativa de esta capacitación, que busca dar una respuesta innovadora y acertada ante cualquier catástrofe. Sí, la comisión del COE, a través del Ministerio de la Juventud, han logrado algunos objetivos con los miembros de la Defensa Civil a nivel nacional. Precisamente le tocó a Emmanuel Paula, a Diri, y a Miami, a capacitarse, donde allí se le dieron todos los conocimientos en lo que tiene que ver el manejo de gestión de riesgos. Emmanuel Paula fue uno de los resaltados, con las mejores notas, sobresaliente en esta capacitación. Es de mucha importancia, debido a que nosotros estamos en la trayectoria de los huracanes, y se previene a que tenemos que tener siempre la capacitación y la preparación de los voluntarios, porque hay voluntarios que llegan hoy, duran 4 o 5 años y se alejan, se van a otro país. Entonces estamos innovando con los nuevos jóvenes que tenemos aquí en la Defensa Civil. Por eso es una de las causas que lo estamos capacitando de una manera constante. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.